Deja estar hablando mal de mí por ahí Lo que no te dio, yo te lo di Deja estar hablando mal de mí Y con esos merengasos tan buenos Que a veces tiran como 7 minutos y uno ahí Y mira, y el sudor, ay, decía Y cuando uno piensa que va a acabar Y es que le meten duro a la tambora Ellos son los cuatro fantásticos Y eso es el reencuentro Los cuatro fantásticos The Originals are back ¿Pero tú crees que está en la tarima ya de la tienda? ¿Cómo es la tarima? La coreografía con Tui Un, dos, tres, viste Nos queda todavía Nos queda todavía Richardito Raúl Armando Mira para lo menos acá A ti no te decíamos otro nombre antes Juancho Juancho, Juancho Mira que, oye, ¿ustedes están? ¿Y cómo aparece? ¿Cómo, Juan Luis? Juan Luis Bueno, mi nombre es Juan Luis Me dice Juancho Juancho, Juancho El pecho me dice Plaquito con swing Mira Yo soy Raúl Armando Pero en el barrio me dice En el lado Mira Tito, tú estás bien fatigado ¿Tú tienes que meterle a todos los días calios para durar un show? No, tenemos una bicicleta Nos estamos quedando Que tenemos una bicicleta Por lo menos antes de termarme la tarima Hago un poquito de... ¡Tienes que asfixiado! Oye, ¿cómo fue? Enseñar... ¿Sabes qué? Se metió un sancocho A ver Sí, eso fue un sancocho Pero que además Los cuarenta no vienen en vano Perdóname, yo tengo cuarenta Y yo no puedo tirar esa coreografía 20 veces Bueno, lo que pasa es que no me la sé Pero tú sabes Yo le creo Yo le creo Mira, tú tienes cuarenta Cuarenta y cinco Ah, pues está bien Mira, súper contento Estamos súper contentos Estamos celebrando la reunión Y tú déjate cosa Tengo que presentar algo Porque mira que esta muchachita Me ha robado La deben contratar a ella el año que viene Miren a Brianna La nena del Raúl Haciéndolo del anuncio Este plan es para usted De triple S No hay que no hay que no hay que no hay que no hay Este es el plan para usted Este es el plan para usted Para usted Seguro, Messi Médicos Cero Felicinas Este es el plan para usted Para usted Para usted Este es el plan para usted Abuelo tiene Madre tiene Padre tiene La Brianna ¿Qué tal entonces? Y tú por ahora tienes trabajo Pero después de eso no tienes más trabajo Me liquide Me liquide Pero no es la única Porque el nieto entonces de flaco Mira lo que hace Mira, mira, mira Chécate, chécate el nieto Estos son artistas de este chiquito Zumba Mira, mira, mira Te amo Borde de mamá Dios mío ¿Qué tal desde cuando lo tienes ahí Entrenándolo? Mira, desde que tiene un añito Se está para la tarima Como si nada No le da vergüenza De verdad Qué chulo, qué chulo Juancho, qué chévere Que nuevamente Bueno, este reencuentro Están ready para presentarse Y para poner a gozar a la gente Eso es así Y leyéndome con estos charlatanes Me paso Mira, desde anoche No hemos dormido Yo digo Nos reencontramos en la tarima Musicalmente ¿Verdad? Los arreglos Las mismas canciones Pero también las anécdotas Nos sigue pasando lo mismo Tito llegando tarde El flaco No nos deja hablar En las entrevistas Tito tan despreciado Las mismas cosas Tito cansándose En tarima Pero nada El viernes Este viernes Tienen una cita con nosotros El público bailador Este viernes Por aquí ¿Dónde van? Vamos para Latin Room Te invito a ti personalmente Se pasa buenísimo Así que te quiero ver allí Con David bailando merengue Como en los tiempos Del San Juan Chateau De todos estos nightclops ¿Te acuerdas cuando estaba? Ahí yo estaba En la escuela Lo siento Los años 2000 ¿En qué escuela? Bueno yo también la escuela Tú vienes a la hacienda Cuando hacíamos la tambora dorada En el noveno grado ¿En el noveno grado? En el noveno grado Y yo no me escapaba Se siente para mí no me va a salir Ah, ok Pero mira Latin Room Se está buenísimo Eso es este viernes Este viernes Vamos a tener un repertorio El repertorio que nos identifica a nosotros Éxito Bandolera Esa nena no me quiere nada Todos esos temas Desde que empezó ¿Verdad? Este Esa época que nosotros ¿Verdad? Marcamos Así que necesito ver A todo el mundo Que vivió esa época con nosotros Y a los que están ahora mismo Que quieran pasarla Relax Un ambiente completamente El mes de julio Vamos a estar por Chicago Cleveland Nueva York Vamos para Jolio Para Conérico Filadelfia Vamos para Chile Para Honduras Costa Rica Santo Domingo Realmente Realmente necesitamos que todo el mundo Vaya el viernes Porque va a ser nuestra única presentación Aquí en Puerto Rico Porque salimos a una gira Y arrancamos O sea, arrancamos Y después regresamos La primera fue en noviembre En Kissimme Nosotros empezamos esta reunión En Kissimme En noviembre del año pasado Y despedimos el año En Maricau El alcalde nos voló De Kissimme A Maricau Y despedimos el año En Maricau Y esta es la tercera Pero yo tengo Yo sigo mi carrera Y lo importante de esto Que el que nos reunió Fue nuestro hijo ¿Sabes qué? Oíste El que nos reunió Fue nuestro hijo Ajá Mi hijo ¿Qué diga? Mi hijo Fue el que nos reunió Muy bien Pues qué va a ser No te podemos dejar hablar ¿Sabes por qué? Porque queremos seguir hablando Mira, tú sabes Qué bueno que te resignaste Porque llevabas como cuatro veces Que me visitabas Que te sacabas el pelo de acá Para peinártelo Y te metártelo para el frente Entonces ya decidiste Mira Vamos a ver Claro, realmente Fue parte del look Pero a mí me queda pelo El primero ¿Qué emoción? Bueno, te quedas pelo por aquí Pero se te veía lo más chévere Viste, viste Me quedaban dos recortes Me quedaban dos recortes Y lo que yo La última vez que te vi Pasaron ¡Ahhh! Cuando esta gente está tarde Tirale el pitito Que tú le... ¿Qué tú crees eso? Es que yo no sé qué tal Pero me gustó Por más el tuyo Mira, usted Importante El viernes no solamente vamos a estar nosotros Van a estar las chicas de Soleilis Y van a haber muchos artistas sorpresas invitados Que próximamente estaremos dando los nombres Así que todo el mundo Tienen una cita con nosotros Vamos a estar acelerando mi cumpleaños Yo cumplo años Hoy precisamente ¡El cumpleaños! ¡Ay, Dios! Hoy cumple 45 años Hoy cumple ¿Cuánto? Hoy cumple 45 años Pero no parece... ¿Sabes qué? Tú no pareces de 45 Hasta que bailas Hasta que bailas Pareces de 44 Eso hasta que bailas ¡Ah! Hasta que bailas Gracias chicos Gracias por haber estado conmigo Este viernes Este viernes Y si te lo pagaras ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Si lo llego de la vida Tú ni te lo mereces